Presentamos, Shockwave Impact Beauty, brocas de titanio Red Helix de Milwaukee. Las nuevas brocas Red Helix de titanio son las más duraderas y las de mejores resultados en el mercado. Proporcionan hasta tres veces más vida útil que las brocas de óxido negro. Estas brocas tienen un vástago hexagonal de un cuarto de pulgada para utilizar con un atornillador de impacto o taladro. Tiene un ángulo de punta de 135 grados que impide el desplazamiento sobre el material al iniciar la perforación. Las brocas de titanio Red Helix de Milwaukee cuentan con un rompevirutas que rompe el material alrededor del labio de corte para reducir la acumulación de calor. Los residuos de material son expulsados rápidamente mediante un innovador diseño de hélice variable. El ángulo de la hélice ha sido optimizado para perforar el material a medida que comienza a taladrar. A medida que las brocas penetren más profundo en el material, el ángulo de la hélice se vuelve más cortante para expulsar rápidamente el material. Brocas de titanio Red Helix Subway Impact Duty son las brocas más duraderas y las mejores del mercado de Milwaukee.